Me peinó Ivana Gasparini para Carlos Gasparini con el pelo lacio. Estamos adoptando el pelo lacio para pedido del público, ya van a volver las ondas. Pero bueno, en realidad es práctico en estos días de humedad, así que hermosa. Le mando un besito a Ivana, que la aprecio muchísimo, y por supuesto a Carlos Gasparini y a todo el staff de este lugar donde realmente asesoran, se tratan el pelo con todo el cuidado, con todo el conocimiento. Obviamente, pelos, peinados, pinturas y color a cargo de profesionales. Carlos Gasparini. Carlos Gasparini Group. Spaces. Salón Consejero Querastase L'Oreal Profesional. Argentina.